Te voy a presentar Que por amar y constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos A lo mar y dos nos entregamos Ignorando este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión Se derroche Y mientras tú llenas Mi existencia de reproches Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente A ser mi confidente Contraste a tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar y constante Que por amar y constante Con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos Para amar y constante Nos entregamos Nos entregamos Ignorando este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión Se derroche Mientras tú llenas Mi existencia de reproches Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Nunca estás contenta contigo misma Siendo tan linda Te exiges tanto Que hasta el llanto Dejas caer Ya no andes diciendo Que tienes miedo Que yo te deje Que en mi camino Yo me enamore de otra mujer Que no sabes Que yo me estoy muriendo Por tu querer No hay nadie en la tierra Que tenga esas piernas Y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Lucero de mis noches Yo te daré Todo mi ser Jamás te haré un reproche Porque te quiero así Y no se me raje Mi valet Arrea Nunca estás contenta contigo misma Siendo tan linda Te exiges tanto Que hasta el llanto Dejas caer Ya no andes diciendo Ya no andes diciendo Que tienes miedo Que yo te deje Que en mi camino Yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo Me estoy muriendo Por tu querer No hay nadie en la tierra No hay nadie en la tierra Que tenga esas piernas Y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí Por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Me gustas tú Tan solo tú Lucero de mis noches Yo te daré Todo mi ser Jamás te haré un reproche Porque te quiero así No hay nadie en la tierra Llegué borracho de amor Como todas las noches Pero quiero besar Y me llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Alleno tu rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un hebreo de amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi tono Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un hebreo de amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Ito, por no decidir Te quiero a mi modo Ídulero Dios mío, ¿por qué? Hay en otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un hebreo de amor Llegaron a Culiacán Y se internan a la sierra Buscaban al M grande Andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados No dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Le ha provocado un coraje Por lo de amado Carrillo Siempre que se llega al triunfo Atrás se viene la envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo Se les volvió jodio hormiga Quien sabe hacer bien las cosas Siempre ha de evitar problemas Y si apeteces la miel Hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley Te protege de esas llenas Colmenas muy acumadas Que no temen al peligro Saludo a su compa cuatro El mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Y neta te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el penco por mi raza Soy un pobre venadito Que habita en la serranía Soy un pobre venadito Que habita en la serranía Como no soy tan mansito No bajo al agua de día De noche poco a poquito Y a tus brazos vida mía Le dije a una muy bonita Que si me lavaba el paño Le dije a una muy bonita Que si me lavaba el paño Me contestó la maldita Si usted quiere hasta lo baño No más vengase temprano Porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal Donde de cortar la tona Ya tengo visto el nopal Donde de cortar la tona Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Para darte de besitos Sin morderte los cachetes Quien te mande a estar bonita Que hasta a mí me comprometes ¡Acomódate, chiquiquiquita! ¡Cierro! Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a centavos Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de pilo Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta De esas que hay mamá por Dios Pero salen a la puerta Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Y cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y me enamoré Ya no puedo hacer Ya hay nada por ti Ya hay nada por ti Ya hay nada por ti Pero todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Y me enamoré Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya hay nada por ti Ya hay nada por ti Y vámonos, compa Mario Véngase, vamos a pitearlo Como los hombres, hijuela Vámonos, vámonos, compa Vale Vámonos Vayan a traer cerveza Que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre La tambora va a sonar Si venimos a este mundo Hay que disfrutar de él Dios mandó para gozarlo La cerveza y la mujer Si mañana yo me muero No se pongan a llorar Mejor me pasean con banda Por mi pueblito natal La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa Puro Sonora y Sinaloa Y Jalisco y Tierra Caliente, primo En el mar existen peces Y en el cielo las estrellas En mi corazón existen Damas, música y botellas La mujer que a mí me gusta Siempre la tengo a mi lado Ya no sé ni cuántas tengo Donde quiera me he paseado El dinero es pa' gastarlo No pa' tenerlo guardado Porque cuando uno se muere No se lleva ni un centavo La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa Y esta va Para mi compa Valentín Elizalde Con carisma Con canciones Conquistas de corazones Fue tu estilo Verdadero Y tu corazón Sincero Fue tu canto Tu bandera Pues cantabas Donde fuera Escenarios Majestuosos O tu solo O tu solo A las estrellas Y ese corazón Que añoro Y tu sonrisa De niño Te llevaron Gallo de oro A recorrer Mil caminos Siempre atendiendo A la gente Lograste un millón De amigo Con mucho cariño Para nuestro gallo de oro De su compa Hugo Rosario Es wasabi Sinaloa Y es Navajo A Sonora Dos ciudades Que arrullaron Tu sueño Con la tambora Fue tu canto Tu bandera Tu carisma Fue tu estrella Tu familia Tu tesoro Gallo de oro Gallo de oro Donde quieras Y ese corazón Que añoro Y tu sonrisa De niño Te llevaron Gallo de oro A recorrer A recorrer Mil caminos Siempre atendiendo A la gente Lograste un millón De amigos De amigos De amigos Gracias por ver el video Vete con el hombre Que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres Si no valgo nada? Si conmigo vives Durmiendo en el suelo Vete con el hombre Que te vaya de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Te compres toda la ternura Con todo y felicidad Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la pierna Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Pa' no verte muerta Vete con el hombre Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero de ese hombre Me compres toda la ternura Con todo y felicidad Tengo ganas de tenerte así De besarte así De adorarte así Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo nomás me hago ilusiones Y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte sí A la playa sí Cuando quieras sí Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí De inmediato sí Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así De besarte así De adorarte así Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo nomás me hago ilusiones Yo nomás me hago ilusiones Y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así A la playa sí Cuando quieras ir Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo Con todo lo que te digo Ni siquiera una mirada Yo nomás me hago ilusiones Y de ti no sale una mirada Y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así A la playa sí Cuando quieras ir Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así De besarte así De adorarte así Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así De besarte así De adorarte así Tengo ganas que dijeras tú De inmediato sí Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así Andale fuerte Música Y lisa mía ¿Por qué me desprecias? Porque me atormentas Ya no me hagas padecer Y tú bien sabes Que te quiero tanto Como no he querido A ninguna otra mujer Soy parrandero Me gustan los tragos Pa' qué te lo niego Si al cabo vas a saber Pero te juro Y te lo aseguro Que te quiero tanto Como no he querido A ninguna otra mujer No digo que soy Ni digo que valgo No tengo riqueza No tengo riqueza Ni me ando Recargando Pero si me siento Bastante hombrecito Pa' quitar de en medio ¿A quién te anda enamorando? En este mundo En este mundo No he visto mujeres No he visto placeres Que me hayan ilusionado En este mundo No hay quien me lo quite Ni quien me lo evite Que me aparte De tu lado Y es la carnaval Compra, vale ¡Oh, hola! Vida mía ¿Por qué me desprecias? Ya no me atormentes Ya no me hagas sufrir más Si tú bien sabes Que te quiero tanto Y nadie en el mundo Te podrá querer jamás No digo que soy Ni digo que valgo No tengo riqueza Ni me la ando recargando Pero si me siento Bastante hombrecito Pa' quitar de en medio ¿A quién te anda enamorando? Y cierro por las 300 Con pavales Y puro códice viejo ¡Ja, ja, ya! Me montas en mi caballo Cuando vayan a enterrarme No quiero que ni un cobarde Se dé lujo de cargarme No me gusta ver traidores Donde yo suelo pasearme Te vistes muy bien de rojo Por mi no vistas de negro Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas Que se pierda en el potrero Cruzo el cometa, el espacio Iba anunciando desgracia La peste mató el ganado Y a mí me dieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Y arriba Sonora Y también Sinaloa Copa Vale Vámonos que ya nos vieron Cayó el coyote en el cuatro Los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede Tienen cita en el infierno Váyanle encendiendo sirios A un cariño traicionero Cruzo el cometa, el espacio Iba anunciando desgracia La peste mató el ganado Y a mí me dieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Y a mí me salva Entre luces y paredes, una puñita picando Y de los brincos que daba, paredes iba tumbando Para matar esa pulga, vino gente de la orilla Le quebraron catorce hachas, en la mera rabavilla El corazón de la pulga, se lo llevó ti a Chonita Para darle de comer, a una ciudad enterita Para darle de comer, a una ciudad enterita El cuerito de la pulga, yo se lo arranqué a tirones Salieron veinte camisas, y doscientos pantalones Las costillas de la pulga, como hacían curvas muy bien Se la llevaron los gringos, para los rieles del tren Estos versos que yo canto, van volando por el viento Ay que mentiras tan grandes, si no las echo reviento Ay que mentiras tan grandes, si no las echo reviento Del cuero de la pulguita, me hicieron una tambora La tocaban en guasave, retumbaba hasta sonora Las costillas de la pulga, como hacían curvas muy bien Se la llevaron los gringos, para los rieles del tren Estos versos que yo canto, van volando por el viento Ay que mentiras tan grandes, si no las echo reviento Ay que mentiras tan grandes, si no las echo reviento Hasta donde quiera que estés Valentina Lizalde Tus amigos los esquís Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces amapolita, cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser gavilán, y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Parece esa amapolita, cortada en el mes de enero Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a ver a un amor Tira pues a la basura Todas las cosas que yo te di Todas las cosas que yo te di Y dile al que te pregunte Que de ti solo un amigo fui También destruye las cartas Y la foto que te regalé Pero no olvides ingrata Que jamás tu amor olvidaré Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenía A la basura fue a dar Si un día piensas recoger Lo que en la basura se quedó No hallarás ningún papel Porque el viento ya se lo llevó Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender, también amar Que me brinden su ternura Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenía A la basura fue a dar Y el orgullo que tenía Sabes que te encontré Como las flores en los campos Que ya nunca olvidaré Siempre te digo así Que yo te quiero con el alma Con la vida Y nunca te olvidaré Hola, hermosa mujer Quisiera abrazarte Y besarte con pasión Y hacia de ser tú Que yo te quiero tanto Con loca pasión Tú serás la dueña De mi amante corazón Y recordando un grande El gallo de oro Arriba, guasabes y nanoa viejo Porque la fortuna es tuya Sabes que te encontré Como las flores en los campos Que yo nunca olvidaré Siempre te digo así Que yo te quiero con el alma Con la vida Y nunca te olvidaré Tienes aromas de flores Ve con tus amores Verás tu misma acción Mi adoración Porque por tanto tiempo Pasaste perdida Y hoy serás mi vida Y mi eterna adoración Lola Hermosa mujer Quisiera abrazarte Y besarte Y besarte Y compasión Y hacia de ser Porque por tanto tiempo Pasaste perdida Hoy serás mi vida Y mi eterna adoración Lola Hermosa mujer Quisiera abrazarte Y besarte Y compasión Y hacia de ser Porque por tanto tiempo Pasaste perdida Y hoy serás mi vida Y mi eterna adoración Y así suena Luis y Julián Junior Y Valentín Elizalde Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras que amarga y triste Es la soledad Sentí que sin tu presencia Iba a morirme Que nunca más en tus ojos Me iba a ver ya El llanto que por ti lloro Sale del alma Son por algo tal Son por algo tal De sangre Del corazón Mi vida sin tu presencia No será vida Y yo no quiero vivirla Y yo no quiero vivirla Más sin tu amor Más sin tu presencia Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte Más sin tu presencia Me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Chele, compa, vale Y puro Giza Record Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Es un criminal Y tú con abandonarme Te das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Con tanto aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La majestad De quien espero siempre una llamada La manidosa que al sentirse amada Hace de estalle de pasión mi piel Más cinta Aquí su música siempre será recordada Paisano Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La manidosa que al sentirse amada Hace de estalle de pasión mi piel La más deseada Con tanto aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hace de estalle de pasión mi piel